Te dan un sistema de ecuaciones x más lambda y menos z igual a cero 2x más y más lambda z igual a cero y x más 5y menos lambda z igual a lambda más 1 Estudia el sistema según los valores del parámetro lambda Entonces yo me escribo la matriz A que sería 1 lambda menos 1 2, 1 lambda, 1, 5 menos lambda y A' la voy a escribir, que en el examen tú la escribes, que no te va a doler Y ahora voy a estudiar el rango de A según los valores del parámetro Hago el determinante, me queda menos lambda más lambda cuadrado menos 10 más 1 menos 5 lambda más 2 lambda cuadrado igual a cero Esto es 3 lambda cuadrado menos lambda menos 5 lambda menos 6 lambda menos 10 más 1 menos 9 igual a cero Yo como soy muy chulo voy a poner lambda cuadrado menos 2 lambda menos 3 igual a cero Y me ahorro unos cuantos numerillos lambda igual a 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a 2 más menos 4 partido 2 2 más 4c entre 2, 3 y menos 1 Entonces puedo empezar a escribir Si lambda es distinto de 3 y lambda es distinto de menos 1 es un sistema compatible y determinado porque el rango de A es igual a 3 que es igual que al rango de A' que es igual al número de incógnitas Ahora, ya en el examen de selectividad lo explicaría y lo escribiría en un parrafito de 3 o 4 líneas explicándolo Y el que lo corrió va a decir ¡Joder! Es que el que sabe, sabe Y ahora hay que estudiarlo si lambda vale 3 Si lambda vale 3 te queda ¿Borro? Si lambda vale 3 queda 1 3 menos 1 2 1, 3 1, 5 menos 3 0, 0, 4 Yo ya tengo que estudiar el rango de A' porque yo sé que el rango de A vale 2 Vamos a ver Para estudiar el rango de A' Voy a ver si puedo No 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 se me ocurre nada Bueno, pues voy a coger estas dos con esto y voy a hacer determinante que es muy facilito 4 4 0, 0, 0, 0 menos 24 ¡Uh! Distinto de 0 Si lambda es igual a 3 es un sistema incompatible ¿Por qué? Porque el rango de A es 2 que es distinto del rango de A' que es 3 Porque ni nos suelta la primera me ha salido Y si lambda vale menos 1 Me queda 1, menos 1, menos 1, 0 2, 1, menos 1, 0 1, 5 1, 0 Está claro como es, ¿no? El rango de A va a ser 2 porque siempre el rango de esta es 2 y esta es 0 la junte con la que la junte me va a dar 2 Entonces si lambda es igual a menos 1 el sistema compatible es determinado porque el rango de A es 2 que es igual que el rango de A' y es menor que el número de incógnitas Y luego te piden lo de siempre Resuélvelo para lambda igual a menos 1 ¿Cuándo es compatible indeterminado? Indeterminado Esto sería X menos Y menos Z Z igual a 0 Con esta y con la tercera La segunda tiene un 2 delante no me gusta Z sería lambda y me quedaría X menos Y igual a lambda Y X más 5Y igual a menos lambda X sería lambda más Y la sustituyo abajo y me queda lambda más Y más 5Y igual a menos lambda 6Y igual a menos 2 lambda Y es igual a menos lambda partido 3 Y X sería lambda menos lambda partido 3 que es 2 lambda partido 3 Y lo he hecho pensando en cómo llega al cine O sea que esto es mecánico Esto pensar